Bueno, vamos a iniciar con los detalles. Le comento antes que la gobernadora Claudia Pavlovich presentó su Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 como resultado de la realización de 12 foros regionales de consultas celebrados en diversas regiones de la entidad, donde se recogieron las propuestas y toda la serie de planteamientos de los sectores organizados y la sociedad civil también en temas de infraestructura, servicios públicos, salud, educación y el combate a la corrupción, que ha sido uno de los temas centrales de esta administración. En la explanada del centro de gobierno, la gobernadora hizo un resumen de los ejes en los que se habrá de trabajar el año próximo y, entre otras cosas, destacó la liberación del bloqueo de carretero de Vicam, la declaración patrimonial de los funcionarios de primer nivel y algunas obras en proceso dentro de los primeros 100 días, como el rescate de las escuelas y el restablecimiento también del Estado de Derecho en Sodora. Bienvenida, licenciada Claudia Pavlovich Avellano. Haremos plan, hay rumbo, celebremos felicidades, porque las manos de las mujeres siempre son manos honestas y son manos trabajadoras. Porque solo así contigo el ejercicio del poder, compartido con todos, con todos los honoreños.